Una combinación vibrante y saludable. Pasamos los camarones por harina, huevo y panko. Retira el exceso después de cada paso. Mezclamos en un recipiente la mayonesa, la crema agria, el cebollín, el jugo de medio limón, el tajín, la salsa sazonadora de ajos, la cebolla roja, la sal y combinamos hasta integrar todos los ingredientes. Calienta el aceite y fríe los camarones hasta dorar. Retira y reserva. Cubre los cogollos con salsa, láminas de pepino, camarones, acompaña con más salsa y disfruta. Y si te gustó esta receta, suscríbete y con aderezos haz lo extraordinario.